¡Tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tiriti-tirit ¡Ay, tirititrán, trontero, tiritirititrán! ¡Ay, madre! ¡El loro! ¡Ay, el loro! ¡Que de oro! Añadirle algo a esta gente. ¡Venga, feliz Navidad, no! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Uy, el Día de la Madre hoy! ¿Tú has comprado un regalo? ¡Curri, curri! Este empresario estadounidense de origen coreano no te ha alegrar a conocer su sentencia. El régimen de Corea del Norte no ha condenado... ¡Tirititrán, trantrán, tirititrán, trantrero! ¡Tirititrán, trantrán, tirititrán, trantrán, tirititrán, trantrán, tirititrán, trantrán! ¡Tirititrán, trantrán, tirititrán, 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 Gracias.